Hola gente, ¿qué tal? Aquí os traigo otro vídeo que tenía por ahí preparado. Nunca tengo tiempo de editar de las Smoker Rooms, algo muy muy importante en Nueva Zelanda. En todos los lugares cuando llegas lo normal es que te digan dónde está el lavabo y dónde está en la Smoker Room. La Smoker Room es la sala de descanso de la empresa, que tanto para trabajadores como para choferes como para cualquiera que venga a esa empresa. En el fondo estamos trabajando en esa empresa, no nos discriminan como ocurre en otros sitios como en España, que las salas de descanso son para trabajadores de la empresa, pero no para choferes y en fin, hay empresas en España que no te dejan usar ni el lavabo, es lamentable. Aquí no, aquí al contrario en cuanto llegas ya te dicen dónde está todo, te dicen vete para allá, abre lona y ya te avisaremos. Y es lo que he hecho, me he subido para acá, para la sala de descanso, ya me han dicho que el café y la leche se la han bajado abajo, entonces que si quiero leche y café que baje, pero que bueno que puedo usar la sala de descanso, esto es lo normal, sandwichera, tostadora, hervidora de agua, microondas, nevera, la nevera como vemos, efectivamente se han llevado las botellas de leche. Casi todas las salas de descanso tienen una mesa, sillas para sentarse y televisión. Y esta es una sala de descanso normal y corriente. Esta es otra también de la misma empresa de paquetería, pero en otra ciudad, es una sala un poquito más pequeña porque es un almacén más pequeño, pero lo mismo, yo ya me he preparado mi café como podéis ver, mientras me cargan me descargan, ya me han dicho que vaya para arriba. Y lo mismo, microondas, nevera, por ley tienen que tener leche, té, café y azúcar. Ahí veis, esto es agua, ahí siempre está hirviendo, azúcar, café, té y una bebida de cereales, se llama Milo. Agua filtrada, que no sé por qué, porque realmente el agua de Nueva Zelanda es fantástica, pero bueno. Y esta es otra de las smoko rooms típicas que te vas a encontrar en Nueva Zelanda, en la que haces el descanso, mientras te cargan o no te descargan, porque aquí el chofer normalmente ni se carga ni se descarga. Como digo, por ley tiene que haber sala de descanso donde hay más de X trabajadores y entonces tenía que descargar una cosita aquí fuera, justo al lado del puerto, pero fuera del puerto. Les he preguntado a los trabajadores, oye, ¿el lavabo tenéis? Me han dicho, hay lavabo y hay sala de descanso en el container. Ahí veis, agua filtrada, unas sillas y unas mesas para sentarse, pequeña nevera con el microondas encima, agua hirviendo ahí en la esquina. Y lo que digo, me estaba haciendo ahora, antes de filmar, me estaba haciendo el café. Ahí veis, leche. Siempre, por obligación, tiene que tener leche. Café, té y azúcar. Yo no suelo tomar azúcar, ni suelo tomar leche de vaca, pero para el café sí. Es mi única excepción. Como digo, esto es una sala para todos los trabajadores relacionados con la empresa. No importa que tú no tengas contrato con esta empresa. Yo no tengo ningún contrato con Transpower, pero sí que les he traído material y, por tanto, tengo derecho a usar esta sala de descanso. Bueno, esto es una smoker room de una empresa de procesamiento de carne de pollo. Ahí están 24 horas trabajando y yo estoy esperando que llegue, que está llegando con retraso el compañero vacío para que, bueno, pues me carguen y poder sacar el camión cargado para Oakland, que es una ruta nocturna que tengo, unos días de sustitución de otro chofer. Y aquí estoy. Me han dicho que me espera la sala de descanso y, como veis, pues lo mismo que veis en otros sitios. Agua hirviendo, leche, café, té, azúcar, microondas, nevera. Y si estáis viendo todas estas bolsas, pues son las mochilas de los trabajadores que están aquí con sus cosas, porque aquí no se roba. Bueno, estoy en la empresa más importante de Nueva Zelanda, la lechera Fonterra. Esta es la sala de descanso exclusiva para choferes. Mientras vemos cómo están, ahí está mi camión siendo lavado. Tenemos un sistema de lavado automático, son 23 minutos. Así que estoy haciendo mi descanso en la sala, que ya veis que es bastante grande, caben 60 personas. Y además tenemos una cantina aquí al lado, ya me he pedido comida. No está mal la sala de descanso, no está mal esta empresa. Por supuesto, la mejor. Como ya digo, un lujo trabajar aquí. Bueno, esta es otra, otra sala de descanso que no es para choferes. Bueno, en realidad es para cualquier tipo de trabajador, que también está la empresa Fonterra en otro sitio. Ahí veis, bastante grande. Y esta sala pequeñita porque es para oficinas, para los trabajadores de oficinas de aquí. Pero bueno, me han dicho que me vaya a poner mi café. Como ya sabéis, pues por ley, leche, café, té. Luego ahí, pues aquí además de tostadora y ahí para hervir el agua, que está siempre hirviendo el agua. Ahí tiene pues cocina y horno y microondas. Ahí tenemos platos y vasos y ahí pues la tostadora. Y bueno, pues un rinconcito bien cuco, que están repintando. Pero volví aquí a unos días más tarde y sorpresa, sorpresa. Calla, calla, chavales, que estamos en la fábrica de Fonterra, la fábrica lechera más importante del hemisferio sur. Y nos hemos quedado sin leche. Está la gente enfadadísima. Estamos a 300 metros de millones y millones de litros de leche. Así que no hay sitio perfecto, tío. Hemos mandado a alguien a la fábrica a que traiga leche.